Carta segunda al Estado Trujillo Juancho José Barreto González Temprano madrugó la madrugada Dice un verso de Miguel Hernández Le escribo a Trujillo la segunda carta Mientras los carteros esperan para regarla por los cuatro vientos Tal como los campesinos riegan las arvejas para que nazcan libremente Mientras se cuela el café recuerdo una canción Rosita Desconocida La escuché por primera vez de Gerardo Fernández Un poeta de Santana, hermano de mi corazón Rosita Desconocida, ¿por qué no me escribís cartas? Si es por falta de papela o la voluntad de falta Dejo de escribir un momento Me levanto a buscar la primera taza de café y tarareo Si es por falta de papela, ¿por qué no mandáis de cira? Yo tengo papel y tinta Y pluma para escribira Y pluma para escribira El negro Gerardo apareció una buena vez en la universidad Al inicio de 1980 Y cantando ganamos las elecciones estudiantiles Fue impresionante el apoyo Rosita es una canción campesina del siglo XIX De autor anónimo Y Gerardo, moviendo sus cuatro socos Le regó en el corazón de los muchachos La carta primera al Estado Trujillo Se ha convertido en el anuncio De una nueva juglaría para la organización gentil Para la defensa de la alegría Para un nuevo tratado Una siembra libre e indetenible De la dignidad trujillana Esa cosa que como el café nos levanta el ánimo Los verbos cantar, amar, juntar para reunirnos Como diría el boconés Domingo Miliani Es el ágora abierto de la gente Cientos de carteros llevan las cartas El llamado de la madrugada que madruga Miles la leerán como papela de los sueños Sencillamente es alentadora la respuesta hasta ahora recibida La tristeza se quedará del lado de los ideólogos de la tristeza Cientos de mensajes de vuelta nos dicen Tengo papel y tinta Y pluma para escribir Sencillamente es alentadora esta respuesta Alerto a los transcriptores Que Rosita es una canción en castellano antiguo Campesino Esa lengua pegada a otras lenguas A la tierra, al humus Decira, escribira, papela Con hilos de todos colores Con cordones de cocuiza y de algodón Con todos los ánimos de ayer y de hoy Tejamos este movimiento El nuevo tejido, el gran tapiz, la gran sala de reunión Es importante el ágora gentil y honesto Y los universales, locales y los caseros personales El gran ganchillo regional, electoral, cultural, abierto Se está perfilando Quizá mientras se esté leyendo esta segunda carta O escuchándola Tengamos un nombre Designado por el Consejo Nacional Electoral De los tres propuestos Movimiento Casa Libre Proyecto Casa Libre Movimiento de Independientes Organizados Con este ganchillo Movimiento Este movimiento debe ser una gran sala trujillana Una gran sala libre La iremos tejiendo Desde muchas salas personales Caseras, familiares Amigables Como el que está en La Ceiba En Mucuche En Valera En cualquier lado de la región En Caracas En Mérida En El Caura O el que está en Argentina En Colombia En Madrid La idea de la colmena aprendida Del maestro Isidro Requena Mi eterno compañero geminiano Mi bisabuela materna También se llamaba Rosita Está metida en los versos y en los cuentos Ella echa un pie con el poeta general Bolívar Me hace un guiño y se ríe Me levanto a buscar la segunda taza de café De vuelta a las teclas Recuerdo el poema Y se volvió arte Del libro Cuaderno de las Flores Mínimas Y otros asuntos La abuela teje A todos sus nietos En el abanico de la tarde Sentada en una estrella Con la parcimonia cósmica De una abuela Su ganchillo dibuja Conexiones inverosímele Punto de ojos Viejos bordados Rehechos por las campesinas De Niquitao Carache Mitón Jajó Santa Ana Tal precisión sobre el tejido Ya no regresa a deshebrar Como en los días pasados Aquellos primeros días Dioses infantes Inventaban errátiles hilos Secretos de la vida Y el juego Se volvió arte La abuela teje Todos sus nietos Sentada en una estrella En el abanico de la tarde Recuerda las caricias De los abuelos Hombres enamorados Perdidos en el exilio De las mariposas Punto a punto Musitan hombres Volviendo a inventar Nostalgia Su ganchillo Dibuja Conexiones Sin deshebrar Memorias Ya la tercera Taza de café Anuncia la mañana Conticinio Significa el momento Más silencioso De la noche Comprendo las conexiones De este tejido Y las escribo Las vivifico Y las entrego A los gallos cantores Muchas gracias Un saludo Subtitulado